Esta tarde hablé contigo Reconocí no soy tan fuerte Te expresé que sobresale mi cansancio Que a pesar que te respiro estás a años luz Que imposible es vivir sin más historias que escribir Y cuando hablaste a mí se asomó mi realidad Endulzaste agua del mar para beberla En ti me mostrase lo que puedo recibir Una luz en ese día tan sombrío Tu palabra que me arrastra como un río Me transporta más allá del límite Vivo lejos de tu voz Me consuelas y siempre crees en mí No en mis fuerzas Solo en mí Me dijiste eres más de lo que piensas Usé todo lo que soy Y siento en ti En tu historia Tú terminas yo Comienzo Cuando nadie cree en ti Aquí soy yo Amándote Amándote Afirmándote Contigo Conquistando un número Más que el infinito Me mostrase lo que puedo recibir Una luz en ese día tan sombrío Tu palabra que me arrastra como un río Me transporta más allá del límite Vivo lejos de tu voz Me consuelas y siempre crees en mí No en mis fuerzas Solo en mí Me transporta más allá del límite 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 Gracias por ver el video.